¡Suscríbete al canal! Reyes Flores, Solido Tibani, en Santa Lucía y New Jersey A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron engañando y te marchaste hoy Chicha Ponce es un día Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Yo sé que a mi vida tú volverás Ramiro Flores, Publicidades Chitos, el líder de la cumbia Y una rola más, para Memo Mix, Solido Tsunami A pesar de todo tú me querías, a pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron engañando y te marchaste hoy Camerino Torres, Solido Sabor Gitano, en Pensilvania Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Gracias.